Pues veíamos una necesidad como todos los años para hacerle frente al sistema educativo y pues se propuso este día y al final pues en toda Euskal Herria, bueno en casi toda Euskal Herria se decidió hacer cada uno lo que viese, pues en el formato que viese y al final pues eso, para hacerle frente al sistema educativo. Este año pues también nos va a tocar hacer reválidas, también vienen las pruebas PISA, que son las de Europa y sin más pues queríamos también darle como un enfoque a eso porque al final pues en el sistema educativo que nosotros reivindicamos pues no entran esos exámenes, se supone que lo que trabajaremos durante el curso y lo que sacamos durante todo el curso se supone que nos debería valer porque para algo estamos trabajando un curso entero y varios años seguidos y entonces pues le queríamos dar un enfoque a eso también. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Alta! 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 Gracias por ver el video.